hola amigos de youtube en este video tutorial les voy a enseñar como crear un grupo en facebook y que puedan chatear con los integrantes del grupo ok vamos a abrir el facebook bien cuando estén aca en el facebook les van a aparecer los grupos que ustedes ya están integrando y bueno donde dice ver mas le damos donde dice ver mas y les van a aparecer todos los grupos y abajo del todo va a aparecer un icono que dice crear un grupo y tres puntos suspensivos bueno le damos ahi en crear un grupo y esperamos bueno aqui les dice nombre del grupo y le vamos a poner el nombre que queremos muy bien y abajo aqui le pueden elegir lo que ustedes quieran que sea ven bueno yo le voy a dejar el grupo asi aqui le van a poner los miembros que quieren que estén en el grupo para poder chatear con ellos y comentar yo voy a poner uno para asi no perdemos mucho tiempo y bueno le va a aparecer una opcion que dice cerrado, abierto o secreto yo le voy a dar abierto le dan click y ahi ponen las opciones que tiene el cerrado o el secreto o el abierto ok le voy a dejar el abierto y le vamos a dar en crear le va a aparecer un icono que se esta cargando y aca dice se agregó tu amigo al grupo le pones aceptar y te va a llevar a la pagina oficial del grupo ven aca esta y para chatear en el grupo vamos aqui donde dice chate en grupo aca chate en grupo le damos ahi y se nos abre automaticamente el grupo 095 01048 y aqui pueden empezar a escribir como tengo pocos miembros no hay ninguno conectado pero les voy a mostrar un ejemplo que este grupo este grupo lo crees yo y ya tiene 47 miembros y lo crees hace muy poquito y miren aca la conversacion que tenemos con nuestros amigos ven la tenemos entre todos y nos divertimos ok gracias por ver este video espero que les haya gustado suscribanse en puntube y comenten